Y llegó el momento de jugar por el carro cero millas en el Open Talent Show. Mira, porque los sueños se cumplen y gracias a Café Oro de Puerto Rico puede ganar ese carro cero millas. Café Oro es una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café. La calidad del café tostado en grano y tostado molido de alta calidad, producido en la montaña de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo. No dejes pasar tu oportunidad, envía talento al 787-420-9020 y ven acá a Puerto Rico Gana a participar. Alex. Tengo el primer participante esta noche, lo es Guillermo Rivera. Guillermo, buenas noches al micrófono. Buenas noches. Usted tiene 44 años y viene del pueblo de Aibonito. Desde joven le encanta llevar la palabra de Dios a través de la música. Eso es así. Y se dedica a vender autos. Usted es vendedor de autos. Piezas de vehículos. Piezas de vehículos. O sea, que usted se conoce en los carros de arriba a abajo. Bueno, se podría decir que sí. Saludos a los muchachos que me deben estar viendo del trabajo. Mira, una vez yo tenía una guagua y empezó a hacer... ¿Qué era eso? Eso puede ser la cajebola. Ajá. Y entonces, yo iba en otra guagua, porque antes las guaguas mías eran de 600 pesitos. Era una ban. Así que imagínate. Y una empezó a calentarse. ¿Qué pudo haber sido eso? ¿Qué le cambió? Bueno, pudo haber sido falta de culan. ¿De culan? O la abanico dañado. ¿O la pieza detrás del guía? También. También. Que no le echó agua. Lo más probable. Para mí que era eso. Guillermo, mire, yo tengo una carta para usted. Primero, ¿con quién anda hoy? Ando con mi esposa y familiares y algunos. Levante la mano por ahí. Jóvenes de la iglesia. Ah, perfecto. Pues mire, yo tengo una carta para usted, don Guillermo, de parte de tu esposa y familia. Léala, por favor, adelante. Guillermo, tu familia te desea lo mejor, éxito. Sabemos que tienes talento y mucho más cuando se lo dedicas a Dios. Te amamos y vamos a ti. Felicidades. No dejamos de creer lo que Dios ha hecho y hará en ti muchas peticiones cumplidas para ti. Te amamos, de tu esposa y familia. Amén. Super. Guillermo, buena suerte. ¿Estamos listos? Estamos listos. Señoras y señores, Guillermo Rivera, yo tengo un nuevo amor. Amén. Yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida, una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Que ya encontré, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y ahora, viene el próximo participante que se llama Miguel Mejía, tiene 75 años y viene del pueblo de Caguas. Es hondureño, Miguel, buenas noches. Buenas noches, te preguntarás qué estoy haciendo aquí. Bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. Un placer inmenso de saludarte nuevamente. Mire, ¿con quién anda hoy, don Miguel? Con papá Dios. Muy bien. Solito. Mire, Miguel, yo tengo una carta, pero tengo una carta para usted. Yo tengo una carta para usted, yo no sé quién la envió, pero a mí me encantaría que usted la leyera con nosotros, don Miguel. Esta, acá es la otra. Es la otra. Sí. No importa, yo te puedo decir lo que ha dicho. Usted es hondureño. Hondureño. ¿Y cuánto tiempo lleva ya acá en Puerto Rico? Bueno, casado con una puertorriqueña, 42 años. 42 años. Salí en el año 74 de Honduras. Ok. Así es que ya llevo entre Estados Unidos, Miami, Nueva York, Puerto Rico y todo eso. Más de 50 años casi. Muy bien. Y se queda aquí en Puerto Rico. Claro, hemos trabajado juntos, es que ya sabe que lo que vamos a ver. Miguel, ande por ahí. Y se dice mi mujer, mi amado esposo, aquí estaré viéndote cantar, sabiendo que esa es tu pasión. Tu esposa. Mami, love you very much. Eso es. Mi amigo. Son 42 años, imagínate. Claro, Miguel, buena suerte. Gracias. Miguel Mejía con la canción Quisiera Ser. Quisiera ser jaspín y poder embriagarte con mi aroma. Quisiera ser clavel y así poder viajar prendido a tu persona. Me dicen que no soy digno de compartir contigo ni una hora. Palabras sin valor, tu alma vive en mí. Yo seguiré tu sombra. Esperaré todo el tiempo que quieras. Te seguiré mientras vivas o mueras. Conseguiré tu cariño algún día. Aunque me cueste la vida. Quisiera ser rosal y poder perfumarte en tu camino. Quisiera ser el sol y poder alumbrarte en tu destino. Me dicen que no soy digno de compartir contigo ni una hora. Miguel Mejía. Gracias, Miguel. Pasa su posición. Ahora viene por aquí Juan Santana. Viene del pueblo de Coamo. Tiene 52 años. Venga para acá, mi amigo Juan. Viene por ahí Juan. Trabaja como seguridad en un supermercado. Practica béisbol. Pertenece al equipo de los brujos de Guayama. Guayama del Beibo AA. Y está con nosotros aquí Juan. Bienvenido. ¿Cómo está mi amigo? Todo bien. Gracias a ti. ¿Con quién anda hoy? Mi esposa Sheila Vile. Levante la mano por ahí. Mi hijo Kevin Santana. Mi nieta Dalilia. Mi hija Jamile Santana. Mi gran amigo Melvin Corrali. Anita. Y Wanda. Anda con todo el combo. Anda de las redes. Bueno. Don Juan. Yo tengo por aquí una carta para usted. Que me encantaría que la leyera. Es de parte de. ¿Qué dice aquí? ¿Quién es Sheila? Su esposa. Adelante Juan. ¿Quiere que la lea yo? Sheila está ahí. ¿Dónde está? Al lado de la nena que saludamos ahorita. Juan. Reconozco el talento que posees siempre. Anhelabas participar en este programa. Con la ayuda de Dios. Sé que. Lo lograrás. Mucho éxito. Y pase lo que pase. Ganes o no. Tu familia está aquí para ti. Tu esposa Sheila. Hijos. Y amigos. Ahí está. Su familia apoyándolo. Y esa bebé que tiene su esposa en. Y esa bebé. Una bendición. ¿Una qué? Una bendición. Una bendición. ¿Su bebé? ¿Su bebé? Mi nieta. Tu nieta. Qué linda. Mira Dios la bendiga. Juan. Góceselo. Disfrútenlo. Usted quería estar aquí. Quería pasarla bien. Quería aceptar este reto. Y está aquí. Así que mucha suerte. Juan Santana. Una asignatura pendiente. Tengo millas de vuelo. Para ir a Plutón. Tengo luz de fans en la luna. Una casa gigante que veo desde un avión. En la casa de algunos fortunas. Un ejército de alcahuetes. Una foto con bus. Una fuite en el guardo. Y más autos que amigos. Tengo ganas de no tener ganas. Tengo ganas de andar. Tengo ganas de no tener ganas. 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 Por andar ocupado en el cielo, no olvide que en su suelo se vive mejor Vivo rico a mi India, mi amor, mi asignatura pendiente Vivo rico a mi India, mi amor, mi asignatura pendiente Juan, los felicito, hermano Mire, vaya allá donde su esposa déle un besito, vaya para allá Mire, Juan, vaya allá donde su esposa déle un besito Yo ahora necesito que todo el mundo entre a telemundopr.com Y vote por tu favorito, ¿quién debe pasar a la próxima ronda? Usted decide, entra ahora mismo, telemundopr.com ¿Quién pasa a la próxima ronda? Entra ahora mismo, yo vengo ya, voy a ir a pausa, vengo rapidito Rápido, se abre votación, entra, telemundopr.com Entra, entra Para Gala, la felicidad Rápido, se abre votación, entra, telemundopr.com